Bueno, Sofía Abrito, un gusto recibirte acá en Salto, en este torneo de ajedrez del Club Sport. Bienvenida, antes que nada. Gracias. Bueno, ¿sos de dónde? ¿Eh? ¿De dónde sos? De Rosario. ¿Qué edad tenés? 12. 12 años. Bueno, ¿qué torneo estás jugando hoy? ¿Sub 1700? El Sub 2000. Ah, Sub 2000. ¿Sos en tus antecedentes como jugadora de ajedrez? ¿Qué títulos tenés? Subcampeona Argentina y Campeona Femenina Rosarina. Subcampeona Argentina, ¿en qué año lo fuiste? Este año. Ah, ¿este año ya? ¿En la categoría? Sub 12. Sub 12, bárbaro, genial. ¿Y en Rosario me dijiste? Campeona Argentina Femenina. Perfecto. Este torneo que estás jugando acá ya van tres fechas. ¿Cómo te va hasta ahora? Y me parece que bien. Por los jugadores que son, me parece que estoy haciendo un buen torneo. ¿Cómo fueron tus resultados hasta ahora? Hasta ahora tengo medio punto, pero igual me fueron tocando jugadores bastante fuertes. Claro que son mayoría de varones, ¿no? Sí. Uno supone por ahí que el varón estaría en otro nivel. Supone. Pero por ahí hay chicas que son tan capaces o más que los varones. Sí. Bueno, ¿cómo la estás pasando en salto? Bien. De primera. ¿La atención que estás recibiendo de los organizadores? Muy buena. Y ahora terminaste, antes de almorzar, te estás dando un baño en la pileta. Sí. ¿Te gusta la natación mucho? Sí, hago natación. ¿Te gusta la pileta? También. ¿Todo bueno? Sí. Bueno, gracias Sofía. Que sigas muy bien, que tengas el mejor torneo. Felicitaciones por los títulos y tenés todavía un futuro enorme por delante, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. No, por nada. No, 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 no.